A inmediaciones del puente Tecunumán 2, el conductor de un pick-up color negro chocó contra un camión, por lo que bomberos voluntarios fueron alertados de este incidente, donde no se reportó ningún lesionado, solo pérdidas materiales. Ambos pilotos se culpaban de este incidente vehicular. Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar del percance, donde el agente Quiñones da información sobre lo sucedido. Nos percancemos acá al lugar y dijimos que un policionó lo que es un pick-up, el que tenemos aquí en la parte de atrás, contra un camión que acarrea frutas de la genca Lálamo. Gracias a Dios no hubieron daños personales ni nada, solo materiales, solo vehículos que tenemos aquí en la parte de atrás. El piloto del pick-up, Toyota Hilux, en particular 922 FLH, manejado por Juan Gustavo Solórzano y Mary, la persona de la ciudad capital. También lo conducía Romeo Guosbelín Maldonado Reyes, con placa comercial 536 Bravo BJK. Donde la bolsa de aire y el llevar puesto el cinturón de seguridad le salvó la vida al conductor del pick-up.